Estamos sobre una de las enormes montañas de piedra con las cuales después se va a hacer el pavimento que va a llegar a cada una de las calles de Mar del Plata. Este es un proceso muy complejo y de múltiples pasos. El proceso se inicia cuando llegan los áridos. Los áridos son las piedras, arenas, polvo de piedra, arena de trituración. Una vez que entran se tienen unas tolvas. Una vez que están en la tolva son elevados hacia un horno secador. Trabaja más o menos en un rango de entre 150 y 170 grados. El ligante asfáltico se mezcla con los áridos, con estas piedras, con todo lo que traemos de diferentes lugares y sirve como ligante que es lo que después vemos en la calle. Y necesitamos que esté a esa temperatura para que pueda hacerse un buen mezclado y que después se pueda compactar de una manera correcta.